El barco se rompió a las siete de la tarde en Altamar, tuvieron tres horas arreglando el motor, al final arreglaron y tiramos para aquí, para el puerto. Y ahora nos dicen que tenemos que desembarcar aquí en Lanzarote, tenemos que coger otro barco de armas para ir a Las Palmas, y de Las Palmas tenemos que bajarnos otra vez y volver otra vez a otro barco para ir a Tenerife. O sea que llegaremos sobre las diez y media, sin comida y sin nada en este barco, un cachondeo que no nos han dicho nada hasta ahora. El barco lo que tiene es el motor roto, el motor dijeron que estaba roto, entonces que lo iban a arreglar, lo arreglaron desde las siete de la tarde hasta las once, estuvieron arreglando, seguimos la marcha, llegamos aquí al puerto, se ha quedado toda la noche en el puerto aquí, no nos han dicho nada hasta esta mañana que tenemos que abandonar el barco con los vehículos y cogernos, pasamos al barco de armas para llegar otra vez a Las Palmas y volver de Las Palmas otro barco para Tenerife. La hora era a las cinco y media, cuando íbamos a las cuatro y media, a las cinco que llegaríamos a Tenerife y ahora dicen que a las diez y media, o sea que no sé yo cómo va esto todavía.